muy buenas amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les doy la bienvenida que mi canal crypto play game donde bueno les estoy compartiendo o trayendo lo que son diferentes tipos de videojuegos en los que podemos sacarle alguna rentabilidad totalmente gratuita siguiente mencionar también que se puedan unir a lo que es mi telegram o mi canal de telegram donde estoy subiendo diferentes tipos de airdrops y también leans que podemos participar y podemos también tener la oportunidad de ganar algunos toques totalmente gratuito simplemente con utilizar nuestras redes sociales también pedirle que se puedan unir a lo que es mi twitter donde estoy haciendo también actividades por allá donde podemos ganar lo que son este minteos gratis y podemos sacar también una rentabilidad así que todos los links se los voy a dejar en la descripción si desean unirse vamos entonces con lo que es el vídeo de hoy bien el juego del que lo haremos hoy se llama cars of eternity así que vamos a ver un poco de qué trata este juego bien carox eternity o abreviado cohe es un juego de cartas competitivas coleccionables creado en el oscuro universo de fantasía conocido como aeter este es un juego basado en la blockchain que permite a todos los usuarios intercambiar y vender sus cartas de forma libre con el mismo nivel de propiedad que si fueran tarjetas reales y tangibles este juego fue diseñado para ser rápido divertido y accesible pero también ofrece una profundidad estrategia y complejidad significativa para los jugadores más serios car of eternity cuenta actualmente con 150 cartas coleccionables y todos los jugadores podemos construir y explorar colecciones de cartas a través de un navegador de donde se encuentran diferentes las diferentes cartas que podemos ir armando nuestros mazos los jugadores pueden obtener nuevas tarjetas ya sea comprando paquetes de nft usando el mismo token del juego que es el aet esta moneda del juego verdad fue creada entonces para ser utilizada dentro de él y fuera del juego así que los jugadores podrán elegir verdad diferentes criaturas hechizos y reliquias únicas ya que este juego cuenta con diferentes tipos de cartas en las cuales nosotros vamos a poder armar nuestra estrategia de forma diferente este juego es muy parecido al conocido god in china que de cartas verdad y ya tiene ya unos varios años en el aire del cual éste también se puede ganar ingresos totalmente gratuitos vamos a analizar ahora lo que es un poco su página web ok aquí estamos en lo que es su página web y bueno es bastante llamativa e intuitiva si podemos ver sus redes sociales aquí mismo al principio de la página como son su disco su instagram su canal de youtube su twitter y su telna si actualmente está disponible solamente para pc y próximamente bueno va a estar entonces para lo que es android y apple tenemos lo que es un poco de la descripción del juego tenemos lo que son algunos puntos interesantes como por ejemplo que está basado en la blockchain que contiene 150 cartas que su token se llama aet como pueden ver acá y este token verdad se pueden comprar entonces lo que son cartas nft y este se pueden también utilizar para cambiarlos por por establecoins si tiene diferentes características ya que como es un juego de cartas contiene diferentes caracteres como son dragones trolls lo que son hadas lo que son bestias demonios y cartas elementales de todas estas cartas nosotros podemos entonces hacer nuestros diferentes masos masos si tenemos lo que es el lanzador oficial que lo podemos descargar de acá aunque ya no lo recomiendo porque ya les voy a hablar un poco acerca de ello acá tenemos entonces lo que es un poco más sobre el contenido del juego y abajo también tenemos lo que son sus redes sociales sin embargo lo que le tengo que mencionar es que este el juego está en el en la plataforma de fractal recordamos un poco que fractal es como un sting pero donde se encuentran juegos dentro de la blog así que podemos entonces jugarlo directamente de acá verdad y no tendríamos que estar instalando ningún punto exe si lo descargamos directamente de su página así que bueno simplemente tenemos que descargar la aplicación de fractal e instalar el juego dentro de la aplicación como si estuviéramos descargando el sting y descargando juegos dentro del sting pero recordarles también que antes tienen que crearse una wallet verdad dentro de la plataforma de fractal donde simplemente le va a pedir lo que es un correo verdad su contraseña y les va a estar dando unas frases semillas que ustedes tienen que guardarlas como si fueran las frases de meta más o las frases de truwar ya que para poder sacar entonces este a futuro algún token o algún estable coin de acá de fractal tendremos que tenerlo entonces a la mano si algo que les quiero mencionar que es muy importante muy pero muy importante es que este juego está en alfa pero no solamente eso sino que ellos tienen un torneo si donde estarán esté dando donde el premio mejor dicho será de tres mil sd para tres mil dólares y esto este torneo empezó ya hace algunos días el 15 verdad de este mes iba a terminar el 15 de abril total dura un mes pero bueno lo traje un poco tarde acá lo que es el canal entonces si leemos un poco lo que es la descripción que esto lo vamos a ver un poco más dentro de la información más ampliada dice que nos tenemos que unir a la pretemporada de coel verdad que el juego abreviado entonces nosotros vamos a jugar lo que son clasificatorias verdad donde vamos a estar quedando en un ranking si recordemos que es totalmente gratuito no tenemos que comprar ningún tipo de nft porque las cartas no las van dando gratuitamente verdad nos menciona de que este torneo está copatrocinado por pocal star pocal starter gaming si y este por ahora nos menciona que el juego está disponible solo para computadoras de escritorio si y bueno nos menciona que entonces nosotros debemos cargar el launcher de fractal verdad e instalar el juego como ya les mencioné si vemos un poco más abajo y estuvieron un torneo hace un mes atrás del 24 de enero hasta el 24 de febrero de 5000 dólares verdad y aquí está lo que es la tabla de clasificación y quienes pudieron ganar entonces en ese torneo y así que nos traen ahora una nueva oportunidad que podemos aprovechar si nosotros le damos a quien dice leer reglas nos manda lo que es un medio donde está toda la información de este torneo si así que bueno aquí vamos a destacar simplemente algunas cosas como por ejemplo verdad de que la pretemporada del juego ya está aquí y este torneo clasificado es un evento de un mes de duración en el que los jugadores compiten para lograr la clasificación la clasificación más alta con un sistema elo y mmr los jugadores pueden jugar tantos juegos como quieran durante este tiempo para alcanzar la clasificación más alta posible esto es interesante porque aquí si no contamos con ningún tipo de energía o algo por el estilo donde tendremos que esperar algún tiempo para volver a jugar no aquí podemos jugar todo el día si queremos verdad y menciona que los mil mejores jugadores podrán reclamar de un premio acumulado de 3000 dólares si entonces eso es bastante interesante que nos menciona cómo podemos nosotros jugar la que es como la menciona anteriormente entonces nosotros debemos descargar lo que es la aplicación de fractal vamos a estar al principio completando un tutorial verdad para poder entonces jugar el modo clasificatorio el torneo durará un mes verdad y los jugadores pueden jugar tantos juegos como quieran los mil mejores jugadores al final del torneo recibirán recompensas en efectivo en usds para ser más exactos y para poder quedar dentro del torneo nos menciona que los jugadores deben jugar al menos 50 juegos durante el torneo para clasificar para los premios entonces por lo menos 50 juegos en todo este tiempo que queda para tratar de quedar entonces entre esa clasificación o por lo menos nos puedan dar los premios o el premio que hayamos ganado según la clasificación dice que solo los juegos jugados en el modo clasificado contarán para la clasificación para los premios no podrá ser en práctica ni en modo normal sino que tiene que ser en clasificatorio si nos menciona bueno del que ya les dije que fue empezó el 15 de marzo y termina el 15 de abril a las 11 am UTC si los premios nos los menciona acá y estarán distribuidos de la siguiente manera el primer lugar se va a ganar 500 dólares el segundo 350 el tercero 225 del cuarto al número 10 va a ganar 75 cada uno del 11 al 50 10 cada uno del 51 al 100 5 cada uno del 101 al 200 2.5 cada uno y como les mencioné el premio va a ser en UTC así que está muy interesante poder participar en lo que es este evento todavía quedan un poco más de 15 días así que se puede aprovechar al máximo y lo más importante todo es que es totalmente gratuito amigos así que podemos aprovechar todo verdad de jugar lo más posible verdad conocer también lo que son las diferentes cartas las diferentes estrategias que nosotros podemos armar para entonces quedar en lo que es ese top y bueno podemos ver también que como es totalmente gratuito no van a estar pagando por eso nada más simplemente por jugar algunas partidas al día si bueno les quería traer esta información acá al canal para que entonces podamos probar lo que es este juego instalarlo si y aprovecharlo al máximo si les gustó el video bueno apóyame con un like suscríbanse al canal que me ayuda un bastante y si tienen alguna pregunta o alguna duda bueno pueden entonces dejarla en los comentarios y así yo se les estaré respondiendo en la brevedad posible sin más nada que decirle amigos me despido y nos vemos en otro video y